... ...es la séptima vez que nos juntamos aquí para hacer un reparto de premios... ...es el mismo día que hacemos la jornada de Puertas de Berta... ...y hoy, o este año, tenemos como novedad la exposición de una serie de cuadros... ...que Belli, de forma, por ser altruista, está exhibiendo en su museo... ...porque el museo que tenemos en la policía, pues sin Belli no sería museo... ...efectivamente, lo primero que hicimos en el museo fue el mural... ...siempre recuerdo que lo hizo en un fin de semana, trabajando de forma intensiva... ...se le hizo hasta muy tarde, pero al final consiguió en un fin de semana... ...el viernes, sábado y domingo, culminar esta obra de arte que tenemos en el museo. Este es el séptimo año que llevamos a cabo estas actividades... ...siempre, como he dicho, con el objetivo de abrir la comisaría a la ciudadanía... ...puertas abiertas, que se los vea en la calle, llevamos a cabo actuaciones... ...que el sábado las terminamos con el boli... ...el día de puertas abiertas del centro cultural o centro de ocio para los niños... ...y luego en el teatro celebrante, la noche de héroes... ...igualmente va a ser una noche magnífica, dirigida muy mucho a los niños y a los padres... ...en cuanto a los riesgos que los niños hoy día asumen en esta sociedad... ...como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas, los riesgos de internet... ...entonces eso que hemos ido explicando en los colegios durante tantos años... ...pues los niños lo van a significar en un teatro... ...una mezcla de teatro y música y va dirigidos a los niños de Linaria y a sus padres. Como buen andaluzo un poco exagerado, pero yo las cifras no me gustan... ...pero digo que todo Linaria ha pasado por allí... ...todos los niños y niñas de Linaria han pasado por el museo... ...y algunos han repetido, ya no solo una vez, sino más de una vez. El Provincial se celebrará el día 2, el lunes, que para nosotros efectivo... ...a las 10 y media habrá una misa en Santa María... ...y luego a partir de las 12, pues igual, creo que el tiempo nos va a acompañar... ...va a ser un día magnífico, pues en la plaza del ayuntamiento... ...entre Santa María y el antiguo ayuntamiento, o el ayuntamiento que está cerrado... ...se llevar a cabo esa actuación pública de entrega con decodaciones... ...los típicos mensajes de la subdelegada del gobierno de nuestro jefe provincial... ...igualmente invitamos a todos los linareses que quieran ver ese tipo de espectáculos... ...porque queda bastante bien.